Bien, vamos en esta tercera hora de la mañana de radio del Día del Trabajo, que se demuestra en que el que puede trabajar, trabaja, los liberados sindicales no, pero los que queremos trabajar y conservar el empleo y la empresa, que va a ser una tarea absolutamente titánica en algunos sectores, milagrosa si se produce, bueno, pues vamos a seguir trabajando y comentando lo que pasa, y luego ya en la Crónica Rosa nos esparciremos un rato. Bueno, mientras, ¿qué está pasando? Está pasando que llueve en todo el norte, prácticamente desde Galicia hasta Huesca, más o menos, quizá llegue al Pirineo de Lérida, todo el norte, y luego las tierras altas de Castilla a la Vieja, Burgos, Palencia, los Montes de León, por ahí quedará la lluvia, y la cabecera del Ebro lo mismo que estos días atrás, y ahí está todo, ese es todo el agua que va a caer del cielo. Las temperaturas, pues algo más cálidas, bueno, bastante más cálidas, en Madrid nos vamos a una máxima de 24 grados hoy, la máxima en Valencia es de 32 grados, y la mínima en Ávila, que está muy bien guardando ahí, Ávila de los Caballeros, está guardando la fortaleza del Pasmo, bueno, en Ávila de nuevo, 7 grados. Bien, vamos a explicarles, no crean que es fácil, ¿eh? Porque cuando uno entra en los detalles de lo del gobierno, se pierde, y como oiga a ella, entonces se puede suicidar. Hay que recordar, sobre todo a los católicos que se sepan el dogma, que el suicidio es un pecado contra el Espíritu Santo. De manera que ni siquiera viendo a Omeya, en realidad a Omeya, por lo traidor y renegado, hay que recurrir a ese expediente. Pero lo que aparece, después de las instrucciones caóticas del gobierno, es que aquí da la impresión de que Tenazas, o Tezanos, o Torreznos, o como sea, el tío siniestro este que miente como un bellaco, va haciendo entrevistas a voleo, a ver qué es lo que más le molesta a la gente. Y según lo que la gente cree que le molesta más, que no es lo que más daño le hace, lo que le molesta, pues por ahí va aflojando. Nos tienen 40 días en arresto domiciliario. Ayer nos sueltan. En los pueblos de menos de 5.000 habitantes, que en Teruel, en Soria, en Hueca, son la gran mayoría, ahí no va a haber normas. Y entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora confinados en mi pueblo? Vamos, que espero que la Guardia Civil y el alcalde no se les haya ocurrido molestar a la gente. Pues ahí sales de una calle, estás en el monte, y hasta Cuenca tienes 20 kilómetros de pinos. Ya me dirán ustedes lo que te pueden infectar, no sé, un ciervo que pasa a lo lejos. Otra cosa es que te cornen, porque como no se puede cazar, pues va a haber ciervos, no sé, se van a comer hasta las iglesias. Pero el problema de fondo es que tú ves que están improvisando. Lo ves cada vez que hay una rueda de prensa. Dicen una cosa y la contraria prácticamente en el mismo día. De un día para otro, con seguridad, han cambiado. No hay ningún criterio. Y además ahora han puesto a una tía, que es Teresa Rivera, llamada ministra de Transición Ecológica, vicepresidenta cuarta del gobierno, señora de Bacigalupo II, que es esta que tiene el jersey, lo debió comprar en las mismas rebajas de hace muchos años que el de Fernandito Simón, de esos jerseys de lana con bolitas, que parece que es que los han expulsado de un orfanato. Bueno, o sea, naturalmente el que va de pobre es porque es rico. Eso no les quepa duda. Y estando casada con un señor Bacigalupo, seguro que son riquísimos. Pero van de pijiprobres. Y entonces, esta señora tenía como ídolo a Greta Zombie. Quería a toda costa traerlo a España. Decía, decía, y ahí está todo grabado, que era el modelo, lo que había que seguir. Esa pobre niña, maltratada, manipulada por los padres, sin escolarizar, que con 16 años insultaba a la comunidad internacional. ¿Cómo os atrevéis? Decía en la ONU. ¿Cómo te atreves tú, payasa? ¿Y cómo se atreven los de Suecia a no quitarte la custodia de tus padres que te están, vamos, vendiendo como una zombie para trincar dinero de esas industrias de la economía alternativa, de la energía alternativa? Energía alternativa subvencionada, naturalmente, con dinero público. Lo que necesitamos, precisamente, es volver a la normalidad más barata posible para conservar el mayor número de puestos de empleo que sea posible. Vamos a perder millones de empleos en meses. En el próximo año, millones de empleos. Porque no podemos pagarlo. Porque las empresas no pueden pagarlo. Y porque hemos perdido un tiempo precioso. Ayer se conocieron, ahora lo recordaremos, la caída del Producto Interior Bruto y el paro que se prevé en Europa. Pero hay una cosa que este gobierno de tuercebotas y de malvados no cuenta. Y es que nosotros partimos, por ejemplo, a diferencia de Italia, que es el país que entró en crisis con la epidemia un mes antes que nosotros. Que si no hicimos nada es porque teníamos el día de la gran ordalía feminazi. Había que montar el numerito propagandístico porque estaba la señora del presidente y la señora del vicepresidente y la Carmen Calvo ahora desaparecida a ver quién era más feminista de todas. Bien, y ante eso no reaccionamos. Pero es que en la crisis Italia entró con un 8% de paro. Nosotros con un 14%. Y aún así ha caído más en la economía española en sólo 15 días. Hemos perdido en 15 días más que nunca en la historia en sólo 15 días. Los datos que van a salir en la próxima EPA bueno, pues serán brutales, pero brutales. O sea, vamos camino de 7, 8, 9, a lo mejor, millones de parados. ¿Y esto cómo se va a pagar? ¿Esto quién lo paga? Esto es una cuestión esencial. Entonces ahora como ve que la gente empieza a ver que no va a tener trabajo donde volver, pues empieza a decir bueno, pues vamos a echarles ya que no les damos pan pues un poquito de circo. A ver, que pasen un rato estas fieras a ver, no vaya a ser que un día nos quemen la Moncloa. Pocos queman. Pero ayer salió sale Illa y naturalmente salir Illa y cundir el pánico es lo mismo y salió Rodríguez Ayuso, Isabel Díaz Ayuso lo mismo que hizo también Martínez Almeida porque aquí Madrid es la resistencia del sistema métrico decimal y de la manera racional de abordar los problemas en lugar de este pensamiento mágico que es lo primero que se me ocurre y a ver qué pasa porque ya verás cómo esto funciona todo ocurrencias de cretinos. Bueno, pues los datos de la desescalada que llaman tiene toda la razón Luis Herrero. Aquí que somos gente fina quizá no somos ricos ¿verdad? Tampoco somos rojos algunos hay pero rojos educados pero el rojo este de niños ricos no, ninguno, ninguno. pues dice Luis Herrero con razón que es eso de desescalada que es una cosa grotesca o sea el típico anglicismo ridículo atenuación la atenuación de las medidas represivas de arresto domiciliario muy bien Luis atenuación me gusta más bien pues las medidas de atenuación del confinamiento es o todo o nada y ya verán ustedes y tendrán razón de nuevo los de Madrid en que aquí están jugando a lo loco con la salud de la gente por de pronto se niegan a hacer test ¿para qué? para que a los médicos no les dé positivo para que los enfermos no puedan coger una baja para que si esto sale mal que en dos semanas lo sabremos pues pueda haber personal en los hospitales y ahora dicen que donde se contagia es en los hospitales se le escapó ayer al cejas Fernandito Simón y entonces no les haces test a los que están en los hospitales pues no les hacen test se niegan a hacerles test hospitales privados que los habían pagado por su cuenta les ha sucedido lo mismo que nos sucedió a nosotros y a una gran cadena de televisión que no nos dejan que nos impiden hacer test que van a empresas privadas totalmente legales y no quieren que dicen que ya lo harán ellos que por supuesto no lo hacen ¿y por qué no lo hacen? porque no quieren que salgan cifras que no les permitan luego atender si esto sale mal que habiéndolo hecho ellos lo más probable es que salga mal bueno vamos con esos datos con Daniel Muñoz y Silvia Rivero Daniel adelante ¿qué tal Federico? buenos días de nuevo en menos de 24 horas los españoles podremos empezar a salir de nuestras casas mayores, niños y deportistas volverán a las calles de pueblos y ciudades siguiendo un plan que establece franjas horarias los municipios con menos de 5000 habitantes quedan exentos de 6 de la mañana a 10 de la mañana se podrá pasear y hacer deporte también de 8 a 11 de la noche los niños pueden salir a la calle de 12 del mediodía a 7 de la tarde y los mayores de 70 años y personas dependientes con acompañante de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde solo en Madrid no se abrirán los parques y jardines ya que el alcalde José Luis Martínez Almeida considera que no se dan las condiciones para su apertura el regreso a las calles se produce cuando todavía son muchos los españoles que no disponen de protección tampoco test ni sistemas de rastreo y localización del contagio algo a lo que renuncia definitivamente sanidad al contrario de lo que sucede en países como Francia o Alemania Isabel Díaz Ayuso pide al gobierno que no experimente con la vida de los ciudadanos la escuchamos junto al ministro Illa que adelantaba que no habrá test para todos los españoles respecto a los test yo también quisiera ser muy claro nosotros estamos ya haciendo muchos test y queremos hacer más pero no va a haber un test para cada ciudadano español a mí no me parece ni bueno ni malo cada idea porque al final esto se está convirtiendo en un mar de dudas pero lo que creo es que lo que hay que hacer es dar claridad con las ideas y saber si esto se basa en criterios de epidemia en criterios políticos y sobre todo lo que pido es que con Madrid no se haga un experimento por supuesto que se hace un experimento esperando que salga mal pero vamos sin la menor duda estos tíos han acreditado que tienen por la especie humana un respeto que oscila entre el cero y la nada y esta es la cuestión de fondo la cuestión verdaderamente de fondo el PP tiene una posibilidad es al menos acabar con este estado de legalidad absolutamente ilegal luego hablaremos con Albiac que ha escrito también sobre eso con Maite Rico que está en la tertulia que escribe una columna que hay que leer en el mundo sobre ella que merendilla o sea dice que no van a ciegas no van a tontas y a locas a ciegas si fueran a ciegas por lo menos podíamos confiar en la once no, no van a tontas y a locas y sin saber a dónde van no saben ni lo que hacen ni lo que dicen de hecho cambian lo que van haciendo sobre la marcha lo cambian en 24 horas a veces en 12 hubo un día recuerden el de los niños que cambiaron en menos de 24 horas cuatro veces su versión de lo que había que hacer imagínense lo bien organizados que están estos lerdos bueno pues ayer en el Partido Popular se planteó ya con toda claridad vamos a ver qué hacemos no votamos el decreto de alarma que yo creo que es lo que hay que hacer esto no es un estado de alarma esto es una alarma de estado esto es que no existe el estado existen ocurrencias de este gobierno que depende de lo que en cada momento le diga su socio o el de gobierno o el que mantiene el gobierno que es el PNV los separatistas catalanes no estos ya han dicho que ellos van a la suya le estamos igual somos una raza inferior pero qué va a hacer el Partido Popular porque es el el partido clave o el PSOE lo llama a formar gobierno lo que pide hoy el editorial del mundo cosa que no va a suceder por sencillamente porque lo que siempre ha querido el camarada la Falconetti es presidir la República Española y es a eso lo que vamos y es a eso lo que nos vamos a jugar aquí o vamos a una República Bolivariana o vamos a un estado democrático liberal constitucional en cuyo caso la propiedad y facilitar a los empresarios la creación y antes el mantenimiento de los empleos es lo primordial todo lo contrario de lo que quieren todos los comunistas y casi todos los socialistas que lo expresó Borrell que sea el gobierno el primero que dé empleo y el primero que compra las cosas es decir que aquí no haya libertad ni propiedad sino que todo dependa de eso que llaman el estado que en la práctica es el gobierno de izquierdas y en eso nos tenemos que mover así que el Partido Popular se le planteó ayer la gran cuestión que además tiene que responder en dos tres días Alberto Núñez Feijó es el primer presidente autonómico del Partido Popular que pide claramente no prorrogar el estado de alarma el presidente Gallego hace pública esta solicitud al presidente de su partido una vez ha comprobado que Sánchez no ha tenido en cuenta su plan para la desescarada Pablo Casado no es tan rotundo en su valoración pero insinúa que podría no apoyarlo también se lo están pensando PNV y Esquerra que le exigen a Sánchez que deje a las comunidades autónomas esta fase de la crisis escuchamos a Pablo Casado junto a Feijó y el portavoz vasco Joshua Coreca el grupo popular estará siempre arrimando el hombro para salir de esta situación apoyando a los presidentes autonómicos a los alcaldes y al gobierno cuando plantee medidas sensatas y positivas pero no podemos ser cómplices de planes que nos llevan a una ruina económica y que no nos garantizan la protección sanitaria de la población así no hay fórmulas legales en el ordenamiento jurídico español que amparan cualquier plan de desescalada por razones sanitarias sin acudir al estado de alarma es hora de ir abandonando el paraguas del estado de alarma y afrontar con los instrumentos legales y competenciales ordinarios esta última fase bueno y es que es que es así es que es así vamos a ver lo que sucede pero repito es que el estado de alarma está íntimamente unido a la ruina caracolera que nos preparan estos mangutas y hay que acabar con el estado de alarma porque es acabar con la arbitrariedad arbitrariedad absoluta unos tíos que han demostrado que no tienen ni idea de nada y además que no quieren aprender no hablan con nadie no han consensuado nada pero nada con nadie y además les da igual yo no he visto yo no he visto un caso de psicopatología como el de estos tíos y esto tiene remedio no ve no como va a tener remedio esta gentuza que creen que tiene edad para aprender bueno vamos a los datos esenciales que conocimos ayer y por donde salió la ministra que después de perder dos millones de vacunas la farruquita Montero la portacoz del gobierno esta que tiene un especial interés en atropellar la sintaxis la fonética la fonología y cualquier forma humana en español de enterarse y de comunicar cosas porque es que es una cosa es la morancos que no quisieron los morancos los morancos le dicen hombre no que no tienes gracia que con nosotros no vienes pues es eso parece una moranca sacacasada perdida en el gobierno y esa manda en hacienda esa es más roja que Pablo Iglesias bueno el problema fundamental los datos son terroríficos los que conocimos ayer solo en 15 días imagínense un trimestre dando bandazos con este gobierno el gobierno trata de difuminar la debacle económica a lo que nos dirigimos haciendo referencias continuas a una crisis global igual para todos los países España sin embargo sufrió ayer la mayor caída de su producto interior bruto un 5,2% en tan solo 15 días de estado de alarma sin que se hayan contabilizado todavía el cierre de negocios y empresas durante todo el mes de abril es cierto que las caídas se sucedieron en todos los países de la zona euro Alemania un 4,2% Francia un 5,8% Italia un 4,7% la caída del país transalpino es menor a la de España a pesar de que paró la actividad antes que en nuestro país bastante antes María Jesús Montero ministra de Hacienda habla de una crisis global cuando el pasado 3 de marzo aunque bien es cierto que se ha pronunciado en términos similares hasta hace pocos días la titular de economía Nadia Calviño decía que el daño sería limitado ninguna economía va a escapar de esta previsión si bien la intensidad y la duración de la crisis en cada lugar van a ser factores claves a la hora de dimensionar de forma adecuada el impacto económico como también lo serán las fortalezas previas a nivel macro a nivel del tejido productivo o laboral y también en el modelo del bienestar en general los análisis que se han ido haciendo públicos consideran un impacto o prevén un impacto bastante limitado ¿quién ha hecho los análisis doña Calviña? los ha hecho usted ¿no? así que un impacto bastante limitado o sea de golpe en 15 días medio millón de parados un millón más en ERTE camino del paro en 15 días en 15 días millón y medio de personas que han perdido su empleo con un futuro más oscuro que las intenciones de Putin y con estos a estos se están dando plenos poderes para llevarnos a la ruina hombre si no por defender nuestras libertades al menos para defender un mínimo la economía ni estado de alarma ni nada aquí la alarma es la alarma que produce este gobierno dijeron que no iba a pasar nada el experto Simón dijo que habría a lo mejor un caso o dos en vísperas de la de la masacre porque eso ha sido una masacre vírica del 8 de marzo dijo que a su hijo que si quería ir a la manifestación pues que fuera y estaba ya desde el 30 de enero la organización mundial de la salud había avisado de una epidemia dice no se llamaba pandemia claro porque solo abarcaba a 18 países pero hacía un mes que había acogido a Italia que tenía ya aislada nada menos que a la Lombardía es un pedazo de región pues no señor había que montar el numerito feminazi tenían que hacerlo y esa misma noche de pronto descubrieron la epidemia esta es la gente a la que tenemos el Fernandito Simón parece que va agarrado al tetrabril de don Simón todas las horas porque este cambia de opinión según el día y a veces dos o tres veces al día porque no cambias de jersey en fin vamos a hacer una pausita y vamos camino de la tertulia porque además hoy vamos a a entrevistar y a rendir homenaje al zapatero bueno que es el que estaba al frente de IFEMA que va a cerrar cierra este fin de semana y le queremos preguntar si van a guardar lo fundamental porque es una instalación como para presumir de la gente que tenemos en la sanidad en los funcionarios por ejemplo los bomberos de Madrid y en el ejército el trabajo que han hecho en IFEMA la de vidas que han salvado nunca lo sabemos pero que han salvado muchas con absoluta seguridad a veces las que han perdido los médicos y los enfermeros esos para los que no hay test no hay test para todos los españoles porque no nos dejan pagarnoslo de nuestro bolsillo a las personas y a las empresas no nos deja este asqueroso gobierno y porque no quieren que salgan positivos en los hospitales por si tienen bajas en las plantillas claro ojos que no ven corazón que no siente luego total bueno tantos muertos esta es la realidad pues hablaremos con él sobre lo que ha supuesto IFEMA y lo metemos que es lo que seguirá suponiendo es la mañana de Federico con Federico Jiménez los santos es la mañana de Federico es radio es la mañana de Federico es radio bien ustedes como son muy espabilados por eso están en el radio y enterándose de lo que pasa pues se saben ya ese número en fin que es popularísimo en todas partes y a partir de la semana que viene va a ser más popular porque ya les hemos avisado antes que vamos a abrir un consultorio económico de urgencia para que la gente no se pierda o no se deprima o no se suicide viendo las ocurrencias de este gobierno quieren dejarnos ya sus preguntas básicas para la tertulia de hoy o para nuestro entrevistado que ha hecho es el máximo responsable esa tarea que es para sentirse orgulloso de nuestro país y de lo que pase por allí que se los hombres que han creado hombres mujeres niños cosas que han creado nada menos que el hospital de IFEMA que es una obra verdaderamente extraordinaria bueno pues pueden dejarnos sus notas de voz que no 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 vídeos no por dios de verdad que ya no nos cabe un vídeo más y además que no lo podemos dar no podemos emitir un vídeo por la radio bueno pues recuerden 648 9192 60 648 9192 60 y repito a partir del lunes vamos con ese vamos a trabajar y vamos a ver si lo hacemos bien que yo creo que lo haremos bien pero por lo menos intentarlo intentar disipar un poco la incertidumbre terrible que se vierte ahora sobre la economía y sobre la vida cotidiana de los españoles nadie sabe que va a pasar bueno vamos a tratar de ayudar por lo menos a enterarnos de lo que pasa ya digo a partir del lunes lo haremos todos los días después de la bolsa vamos a probar hacerlo así que no nos sale del todo bien como es necesario hacerlo probaremos de otra forma pero en principio el lunes ya vamos a empezar a tratar de solucionar las preguntas más angustiosas porque para la gente aunque se ría la señora ministra esta de transición ecoidiótica para la gente abrir o no abrir en comercio una empresa a la que han dedicado toda su vida no es ningún capricho no es ningún capricho ella no lo sabe que en su vida ha hecho cosa útil no ha creado una empresa ni cosa parecida pero no es ningún capricho bien vamos ya camino de la tertulia es la mañana es radio ¡Gracias!